Palari Radioactiva 91.9, Radio Sur 98.7 FM Villazón, Departamento de Oruro, Pazya, Cebarullo, Guari, Pampas, Aullagas, Quillacas, Orinoca, Radio Astro 89.5, Radio Persia 100.5 FM, Encolomí Villamontes, Radio Digital Mapiri 89.1 FM, Radio Euforia 101.1, Sorata Provincia Laricaja, Radio Berlandina 97.5 FM, en Sorata, Radio Amistad 106.9, en Chuma, en el municipio Apolo, Radio Franz Damayo 98.1, Radio Buenas Nuevas 107.6 FM, en San Pedro de Tiquina, en Buenos Aires, Argentina, para toda la comunidad boliviana, Radio Sabrosita 103.3 FM, Villa Celina, Super Éxito Argentina 101.7, Lomas de Zamora La Matanza, y más de 60 radios que forman parte de la Red de Noticias Éxito Bolivia. También encuéntranos en www.exitonoticias.com.bo. Baje nuestra aplicación Éxito Noticias en Play Store y Apple Store. Síganos en Twitter e Instagram como Éxito Noticias. Y Facebook como Radio Éxito Bolivia. La Red de Noticias Éxito. Son 15 casos confirmados hasta esta fecha. El ministro de Salud, Jason Ausa, afirmó que los 15 pacientes positivos a viruela del mono se encuentran estables y con buena evolución. Los mismos se encuentran bajo control médico, debido a que 8 de ellos presentan una enfermedad de base, mientras que 2 pacientes ya presentan escaras, es decir, que ya están venciendo la enfermedad, por lo que se prevé que sean datos de alta en los próximos días. Son 15 casos de viruela del mono, todos en el departamento de Santa Cruz, todos los casos de sexo masculino y pacientes que oscilan entre los 22 a 43 años de edad. De los 15 casos confirmados, 8 tienen patología de base, alguna afectación, sobre todo de la competencia de su sistema inmune. Son 4 pacientes que se confirma hubiesen contagiado en el extranjero, 3 en Brasil y 1 en Chile y 11 pacientes que tienen procedencia de Santa Cruz específicamente. Ausa precisó que a la fecha se tienen 71 casos sospechosos, 15 confirmados, 56 pacientes descartados que fueron sometidos a las pruebas correspondientes, dando positivo para otras patologías y 30 contactos en observación por si presentan algún síntoma. En el país tenemos 71 sospechosos, tenemos 15 confirmados, tenemos 56 pacientes a los cuales se han sometido a las pruebas correspondientes y han dado positivos o para otras patologías o se ha descartado dicha enfermedad. Y tenemos contactos en observación 30. Informar que de los pacientes confirmados, 4 se contagiaron en el extranjero, 3 en Brasil y 1 en Chile. Los otros 11 pacientes se infectaron en Santa Cruz. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Gracias a Lourdes, saludos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera edición de la red de Noticias Éxito. Ese era el informe que daba el ministro de Salud a primera hora esta mañana con relación a los casos de Virgüela del Mono en territorio nacional. La cifra ha variado, pues en las últimas horas fue confirmado un nuevo caso de Virgüela del Mono, pero esta vez en el departamento de Potosí. El paciente de nacionalidad boliviana recientemente estuvo por varios países en Europa. Vamos al contacto con nuestro compañero Milton Bracamonte para que justamente nos pueda comentar los detalles de esta situación. Milton, contigo adelante. Buenas tardes desde la Villa Imperial. Adelante. Gracias. Se trata de un marrón de 29 años de edad que recientemente estuvo por España, Bélgica, Suiza y Dinamarca. Llegó a Bolivia hace un poco más de una semana. Es el primer caso confirmado de la Virgüela del Mono en el departamento de Potosí. Fue aislado en el pabellón del excampo ferial, acondicionado especialmente para este tipo de pacientes, informó así el doctor Oáscar Alarcón, director de Epidemiología del CEDES. Primer caso positivo confirmado laboratorialmente. Justamente este paciente ha sido captado por el equipo de salud de lo que es emergencias médicas. Primero el paciente ha ido a hacerse ver a lo que es el centro de salud Potosí. Y a partir de aquello lo han derivado pensando que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual. Inmediatamente fueron aplicadas las medidas de contención. Dos personas cercanas al paciente ahora permanecen en calidad de sospecha y guardan cuarentena. Hasta la fecha, tres casos sospechosos de Virgüela del Mono han sido descartados en el departamento de Potosí. Comentarles que no se presenta como dice el libro, ¿no? Nosotros hemos leído bastante sobre aquella viruela estímica, pero es sui generis porque las erupciones cutáneas no eran acentuadas ni en la cara ni en el cuerpo. Más que todo eran en la región genital, entonces nos ha hecho sospechar de otro tipo de enfermedad. Red de Noticias. Éxito, Milton Braca, Montepotosí. Más con relación a la Virgüela del Mono. El resultado del segundo caso sospechoso de Virgüela del Mono en Chuquisaca dio negativo. Renan Martínez, contigo adelante. Gracias, después de que se notificara el segundo caso sospechoso de la Virgüela del Mono en el departamento de Chuquisaca, más propiamente en el municipio de Sopachuy, César Ríos, jefe de Epidemiología del CEDES, informó que se realizaron las pruebas respectivas de acuerdo al protocolo y que los resultados emitidos por el CNTROP dieron la negatividad para el virus de la Virgüela símica. Bueno, en realidad sí hemos tenido un segundo caso sospechoso que corresponde a un paciente del municipio de Sopachuy. Se han remitido las pruebas, hemos actuado en base a protocolo y justamente en el informe del CNTROP menciona la negatividad para el virus de la Virgüela símica y también asimismo el negativo para varicela zoster y también para herpes virus. Entonces está realizando la investigación para ver qué otra entidad viral probablemente esté causando este caso, pero se ha descartado que se trate de Virgüela símica. El jefe de Epidemiología dijo que el último paciente que salió negativo a la Virgüela del Mono tenía nexo epidemiológico en Santa Cruz y además presentaba algunas de las sintomatologías referidas a esta enfermedad. Tenía un nexo epidemiológico que es Santa Cruz, un paciente masculino de 17 años de edad y que bueno, por las características vesiculares, los médicos realizaron pues la toma de muestra debido a que el nexo epidemiológico entraba dentro de la definición de caso. Exantema súbito, malestar, desgano y bueno, la procedencia de Santa Cruz han hecho de que entre dentro de la definición de caso y se tomen las muestras para posteriormente ser enviadas a CNTROP en Santa Cruz. Para Red de Noticias Éxito, desde Sucre, Renan Martínez. Defensa del Consumidor anuncia controles en farmacias y laboratorios. La confirmación ahora de 16 casos de Virgüela del Mono en el país. El día de hoy justamente tenemos una reunión para ver cuáles van a ser los mecanismos de coordinación, conocer los extremos y alcances del instructivo que ha emitido el Ministerio de Salud y cuál va a ser el rol y el trabajo que van a desempeñar las diferentes instituciones que forman el COVID. Así, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, confirmó que en el transcurso de esta jornada se realizará una reunión con las autoridades de las diferentes entidades estatales que conforman el comarque para coordinar las acciones de control en farmacias y laboratorios ante la presencia del territorio nacional de la enfermedad de la Virgüela del Mono. El Ministerio de Salud en el marco del Comarque también, la cual involucra a otro tipo de instituciones con el propósito primero de garantizar que los laboratorios que han sido autorizados puedan cumplir con los precios, con los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud. Que no sean otros los laboratorios, sino específicamente los autorizados. Segundo, los precios que vamos a estar también controlando en función a los precios que determine la EGMED. Y tercero, vamos a estar siempre atentos a cualquier denuncia que se pueda decidir por parte de algún usuario que se vea afectado por esta situación que se avecina. ¿Para cuándo estaría previsto esta coordinación? Aseguro que una vez que se determinen las coordinaciones, inmediatamente realizarán los operativos de controles para el cumplimiento de los precios en medicamentos en farmacias y los servicios que ordinaran los laboratorios de acuerdo al parámetro que estableció la EGMED. Inmediatamente vamos a estar controlando las farmacias, los laboratorios y alertas ahora debido lamentablemente a esta nueva enfermedad que nos amenaza. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Continuamos revisando lo que ocurre en nuestro país, pero esta vez con relación al COVID-19, Bolivia ha registrado la segunda semana consecutiva de reducción de casos del COVID-19 con menos de 32%. Una reducción del menos 32% a nivel nacional. De acuerdo al reporte epidemiológico 32, por segunda semana consecutiva, Bolivia reportó un descenso de los casos por COVID-19. Así lo informó el ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, quien precisó que esta semana se reportaron 18.434 casos, significando una reducción de menos 32% al nivel nacional respecto a la semana pasada. Podemos decir que en esta semana se han reportado 18.434 casos, esto es 8.745 casos menos que la anterior semana. Una reducción del menos 32% a nivel nacional respecto a la semana pasada. Ausa precisó que la reducción se registró en los nueve departamentos del país, por lo que el ministro enfatizó que Bolivia presenta una segunda semana consecutiva de reducción de casos. Asimismo, indicó que esta semana se reportaron 38 decesos y la letalidad de la quinta ola se mantiene en el 0.1%. Debemos resaltar hoy que los nueve departamentos registran una reducción de casos y Bolivia presenta su segunda semana consecutiva de reducción de casos. En cuanto a la mortalidad, esta semana se han reportado 38 fallecidos. La tasa de letalidad de la quinta ola continúa siendo el 0.1%. Señalo que se prevé que el próximo lunes también se pueda reportar una tercera semana de descenso, con lo cual se podrá asegurar el ingreso a la desescalada de casos por COVID-19. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Red de Noticias Éxito. Maestro, se movilizarán el 19 de agosto por la no solución a sus demandas por parte del gobierno. Por esta situación, el Magisterio Paseño se va a movilizar el 19 de agosto, este viernes. Así, el Ejecutivo de la Federación Departamental del Magisterio Urbano de la Paz, José Luis Álvarez, confirmó que su sector se movilizará este viernes, 19 de agosto. Exigen el ascenso automático de categoría, derecho laboral establecido en el reglamento del escalafón, reconocido en la Constitución Política del Estado, además de manifestar su rechazo al intento de privatizar los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos. En primer lugar, queremos reiterar que el gobierno está destruyendo el reglamento del escalafón cuando está destruyendo lo que se llama la estabilidad laboral y funcionaria. En los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, se ha aprobado un reglamento donde todos los compañeros que trabajan en esos institutos sean despedidos a solo pedido del director general y académico. Pero también el gobierno pretende privatizar estos institutos paulatinamente cuando exigen que estas unidades deban presentar proyectos de autosostenimiento. No cumple lo que se llama el reglamento del escalafón cuando establece que el bono de antigüedad para todo el personal docente, administrativo y de servicios debiera realizarse en forma automática. El dirigente indicó que la movilización iniciará a las 14 y 30 horas en inmediaciones de la Casa Social del Maestro. A partir de las 12 y media de la tarde, con una concentración en la Casa Social del Maestro. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Esta jornada también trabajadores de la Caja Petrolera de Salud cumplieron un paro de 24 horas exigiendo la destitución del jefe de recursos humanos, denunciándolo por maltrato y acoso laboral. El señor, con una actitud despota, prepotente, ha venido a amedrentar, a pisotear a muchos compañeros. De esa manera confirmó Rodolfo Patón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Caja Petrolera de Salud, de que su sector da cumplimiento este lunes a un paro de 24 horas en demanda a la gerencia de la institución de salud, a que destituya al jefe nacional de recursos humanos por amedrentar, hostigar y realizar acoso laboral contra los trabajadores. Muchos trabajadores han hecho su queja, no solamente al sindicato, han hecho su queja al ministerio, al ministerio de trabajo, se itero, este señor viene hostigando. Nosotros como trabajadores consideramos que nuestras autoridades deban dedicarse a hacer gestión por esta institución y no hacer perseguimiento a los trabajadores. Nosotros estamos en esta medida de 24 horas. Advirtió que no descartan en ir a un paro de 48 horas, si en caso esta demanda no es atendida por parte de la gerencia de la Caja Petrolera de Salud. Y vamos a continuar hasta que se dé cumplimiento y la salida del señor, porque esta medida, al reitero, no solamente del sindicato de trabajadores, también es una medida de nuestra ente matriz que es la federación. Y vamos a coordinar hoy en no tener respuesta para un paro de 48 horas. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Radio Éxito, cada día más cerca de ti. La marcha al norte paseño va por buen camino. Para el gobierno nacional, la construcción del puente Mapiri y sus accesos en el norte paseño son una prioridad. Representantes del gobierno y autoridades del municipio de Mapiri firmaron un acta de acuerdo en respuesta a las demandas del municipio. La gestión de financiamiento del proyecto Puente Mapiri está en la recta final. Unidos, estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Es tiempo de tener tu Toyota a cero kilómetros. Ven a Toyosa para vivir la experiencia Toyota. Toyotízate. 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 Y este año vamos por tu Toyota. Toyotízate ahora. Cotiza tu modelo favorito en nuestra web www.toyota.gov. Síguenos en nuestras redes sociales o llámanos al 817-5200. Toyotízate. Toyotízate. Ya no sueñes más. Y este dos mil veintidós. Toyotízate. Toyotízate. El refrescarte es la misión. Únete a la revolución. Vizcachán y limón. Sí, hidratarte es tu elección. Únete a la revolución. Vizcachán y limón. Únete a la revolución. Vizcachán y limón. Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescarte sabor a limón. Y la cascada orgullosamente boliviana. Infórmate más. Infórmate más. De estas otras noticias que se generan en todo el mundo. En cada instante. Ingresa a nuestra plataforma digital. www.exitonoticias.com.bo Accede al mejor contenido de noticias de la red. www.exitonoticias.com.bo Y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. La red de noticias éxito. Hablemos sobre el conflicto cocalero. La oposición respalda la denuncia presentada por Freddy Machicado ante la CDH por la vulneración de derechos humanos a cocaleros por parte del ministro de gobierno. Arnold Alán después responde directamente a Chaparres, responde directamente a Evo Morales y por eso le está encendiendo la chispa. Tras que el presidente de Adepcoca Freddy Machicado presentara una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el ministro de gobierno Eduardo del Castillo por vulnerar los derechos humanos de los productores de coca. El diputado de comunidad ciudadana, Beto Torrea, señala que se espaldarán esta denuncia. Bueno, me parece que eso es realmente lo necesario. No puede ser que el ministro de gobierno presente como si fueran unos delincuentes a los cocaleros mostrándolos por medios de comunicación. Y al mismo tiempo, pues que incluso el mismo ministro ordene allanamientos de casas privadas de los vecinos de Villa Carmen. Entonces, se están vulnerando los derechos humanos de los cocaleros y sin duda esta queja tiene que llegar hasta la CIDH. Por otra parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Damiro Venegas, señala que el ministro de gobierno no tiene visión para afrontar el conflicto de Adepcoca. El ministro de gobierno, como le decía, le falta experiencia, le falta responsabilidad, mucho uso excesivo del tema de lo que son los gases, los agentes químicos. No tiene un plan social, no tiene un plan de seguridad y más aún, no tiene visión de lo que es afrontar problemas de este tipo de conflictos. Z de Noticias Éxito, Marcos Damos, La Paz. Ahora, Noticia en Vivo. Directamente desde el lugar de los hechos, con nuestra unidad móvil. Noticia en Vivo. Una tarde con amagues de enfrentamiento entre cocaleros del sector de Freddy Machicado y la policía en el sector de Villa del Carmen y también en la periférica. Se vive una tensa calma al momento, incluso hubo un intento de toma de la terminal Minasa, una denuncia que se realizaba desde la alcaldía. ¿Cuál es el panorama a esta hora de la tarde? Vamos a ir justamente hasta Villa del Carmen con nuestra compañera Lourdes X. Lourdes, ¿cuál es el panorama a esta hora? ¿Continúan las movilizaciones de los cocaleros o buenas tardes, Lourdes? Buenas tardes, Antonia. Es así, ¿no? Los cocaleros continúan en este sector, en el ingreso de la terminal Minasa. Se están reagrupando. Ya están, como hace unos momentos atrás, ¿no? Sentados, se puede llegar a decir. Ahora, en este momento, han esperado que todos sus compañeros, que estaban en inmediaciones de la calle 2 y 3 de la zona Villa del Carmen, desciendan. Y pues hay un ambiente extenso en este sector. Así también la policía se organiza frente a los movilizados doctores de coca. Y también así esperan las conclusiones de esta reunión que ha llegado a instalar la comisión a la cabeza de Fredy Machicuro. Para vernos si hay respuesta a esta demanda del sector, que es un cierre del mercado paralelo. Reiterarse, el ambiente extenso en este sector, porque los movilizados de ahí se han detonado. Se han detonado hacia los efectivos policiales y los negocios que hace unos minutos atrás, si estaban algunos cubiertos, lo han vuelto a cerrar debido a esta provocación que existe. Y está tenso el ambiente en este sector, en inmediaciones de la terminal Minasa. Están los policías esperando a que sus compañeros desciendan de los que estaban en la parte superior. Este es el ambiente, Antonio, que podemos llegar a reflejar en este sector, por parte de los movilizados, de los doctores que coca en efectivos policiales. La gente aún transita en este sector, pero con el cuidado correspondiente. ¿Por qué están haciendo detonar dinamistas? Están preparando. Podemos apreciar en este momento las discusiones que sostienen los doctores de coca en efectivos policiales. Poco a poco, Antonio, es el panorama a esta hora desde el sector de la terminal Minasa. Vamos a escuchar y detonar. Vamos a empezar en este momento que... Gracias a los efectivos policiales en este sector, Antonio. Bien, es perfecto, Lourdes. Estaremos al pendiente de cualquier situación que pueda ocurrir en la terminal de buses en la zona de Villelcarmen. Concretamente cerca a la calle 1 de Villelcarmen, donde los cocaueros se mantienen en vigilia tras que en horas de la tarde se haya decidido a aceptar el diálogo con el gobierno. Se trasladaron sus representantes a la cabeza de Freddy Machicado. Se trasladaron a oficinas del gobierno para poder dialogar y hacer conocer su pedido del cierre del mercado paralelo. Las bases, como hemos escuchado, nuestra compañera Lourdes XP, están aguardando a que puedan salir resultados de esta reunión. Vamos a revisar qué es lo que ocurre en esta reunión. Hasta otro punto de la ciudad se desarrolla esta reunión entre cocaleros, la dirigencia a la cabeza de Freddy Machicado y autoridades de gobierno. Cuando la misma se desarrolla en la zona de Sopocachi, en instalaciones, en dependencias del Ministerio de Desarrollo, el área y tierra, estaremos entendidos. Marco Ramos nos cuenta qué es lo que dijo Freddy Machicado al ingresar a esta reunión. Freddy, Marco, contigo adelante. Buenas tardes. Gracias, Antonio. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Éxito. En hace unos momentos, el dirigente de ADEPCOCA, Freddy Machicado, al momento de ingresar a estas mesas de diálogo, convocado por el viceministro de COCA, ha indicado que el único punto que se va a tratar en esta reunión es el tema del CIEZ del mercado de Villa del Carmen. Escuchemos parte de las declaraciones que ha vertido el dirigente de Cocalero al momento de ingresar a esta reunión. Gracias. Gracias. Esas fueron las palabras del dirigente Cocalero al momento de ingresar a esta reunión convocada por el viceministerio de COCA, la cual ha indicado que el único punto a tratar es el tema del CIEZ del mercado paralelo que está ubicado en la calle 1 de Villa del Carmen. Con este informe de torno a este estudio. Marco, solamente para el apunte, ¿continúa el diálogo al momento? ¿No se han retirado los dirigentes? Exactamente, Antonio. En este momento aún continúa el diálogo entre el gobierno y el dirigente de ADEPCOCA, Freddy Machicado, donde hace exactamente unos 10 minutos atrás acaba de iniciar estas mesas de diálogo, esperando a que se pueda llegar a una solución a este conflicto. Esperemos que en el transcurso de una hora, una hora y media ya pueda concluir esta reunión, Antonio. Bien, muchísimas gracias, Marco. Volvemos contigo más adelante. Volvemos hasta Villa del Carmen. Se terminó la paciencia de los cocaleros en la calle 1 de Villa del Carmen. Han iniciado los enfrentamientos. Es lo que nos comentan nuestra compañera Lourdes Quispe. Ellos mantenían vigilia en inmediaciones de la terminal de buses Minasa. Y detrás que no haya frutos en este diálogo que sostiene el gobierno y la dirigencia de ADEPCOCA, han decidido nuevamente enfrentarse a la policía. Escuchamos asistentes. Lourdes nos manifestaba de que ya los cocaleros hacían detonar petardos contra los efectivos policiales que resguardan justamente de alguna forma que existan enfrentamientos entre los cocaleros del mercado paralelo y también los cocaleros del sector de Freddy Machicado. Al momento ya ha iniciado este enfrentamiento. Lo que nos comenta nuestra compañera Lourdes Quispe en la calle 1 de Villa del Carmen. Temprano, en horas de la tarde también, se produjeron enfrentamientos incluso que llegaron hasta la avenida periférica. ¡Gracias, veréis! ¡Y ahora ustedes la caja de tarde, no les gustan de sus camas! ¡Nuestros hijos de 10勝itos se despierran! ¡Hoy a la puta! ¡Pégale a una "'huna' être la puta! De esta manera, este lunes nuevamente se registraron enfrentamientos entre cocaleros y la policía, esta vez en la zona 3 de mayo, en la avenida Periférica, donde el sector movilizado lanzaba dinamitas y los efectivos respondían con gran cantidad de gases lacrimógenos, afectando a varias familias. Si no se retiran los policías, tampoco nosotros no vamos a retroceder, a ningún lado vamos a ir, vamos a estar aquí, así sea toda la noche, así sea toda la tarde, vamos a pedir que retroceda esa policía, si no, no vamos a ningún lugar. Sin embargo, están haciendo uso también de explosivos y de esa manera es que ellos también están procediendo a gasificar. Nada que ver eso, nada que ver, nosotros estamos, lo único que tenemos es piedra, nosotros lo único que tenemos es piedra, no estamos utilizando aquí. Y aquí los únicos que están haciendo son los policías, los policías, si son ellos, nosotros también, así que... Ahora hay un diálogo pendiente, ustedes van a estar en permanente vigilia. Sí, vamos a estar en permanente vigilia, hasta que se vayan ellos, si no, nosotros no vamos a retroceder a ningún lado. Nosotros queremos como vecinos... Niños, personas de la tercera edad, fueron los que más resultaron perjudicados, incluso tuvieron que sacarlos de las viviendas a otras casas aledañas para resguardar su integridad. De la periférica 3 de mayo, exigimos que se retiren de la zona, porque nosotros, como los vecinos, no tenemos nada que ver con su conflicto de Arecoca de la Plaza del Maestro, como el de la señora Lanes, creo. No tenemos nada que ver, ellos deberían bajar a pelear a Villalcarne, no subir hasta aquí. Hay niños que han sido retirados de estas casas donde justamente se está haciendo detonar las dinamitas, los han llevado a otras viviendas. Sí, han escapado, hay personas mayores, hay niños, yo tengo tres hijos, tengo mis mascotitas, igual los he tenido que ocultar bajo la cama. 3 de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Vamos hasta Villalcarne, ¿cuál es el panorama, Lourdes? Contigo, adelante. Gracias, Antonio, indicar que la miente es distinto en este sector, porque los votores de coca han dejado que estar los efectivos policiales. Y por ende, pues, los efectivos policiales han avanzado un poco más hacia los movilizados. Continúan concentrados en este sector en el ingreso de la terminal Minasa, pero ya no es una gran cantidad de los votores de coca. Observamos, Antonio, que los movilizados están recogiendo piedras para mirar, lanzar hacia los efectivos policiales. La gente que transita por ese sector lo realiza con debido cuidado para no resultar afectado con el enfrentamiento, si es que se da. Pero reiterarte, Antonio, el ambiente extenso en este sector, porque se organiza. A continuación, nosotros decíamos los productores de coca están en este sector. Bien. Pero ya no es una gran cantidad, ¿no? Hay discusión en este momento debido a que las personas que pasan por este sector y quieren viajar hacia el norte del departamento. Hay discusión, vamos a tratar de acercarnos. Hay discusión que existe entre los movilizados y las personas que transitan en este sector. Bien, ese es el panorama, entonces. Esa es la parte de la discusión. Y, como indicaba, ¿no? Los movilizados están recogiendo piedras. Se están poniendo en diferentes lugares de esta vía. Puente Minasa. Tenemos que unos minutos más ya va a iniciar este enfrentamiento, pero también están aguardando las conclusiones. Y esta reunión que viene a suceder la comisión en la cabeza de Freddy Maticado. Bien, gracias. Esto va a llegar a la comisión. Un pecado que fue lanzado hacia los efectivos oficiales. En este panorama, ambiente muy tenso, realmente que se registra en este sector. Inmediaciones, no la terminal Minasa. Bien, Lourdes, se te pones a buen recaudo y estaremos retornando contigo más adelante. Las juntas vecinales dan 48 horas para solucionar el conflicto cocalero. De lo contrario, van al bloqueo de las mil esquinas en la zona de Villalcármen y la periférica. Entonces, vamos a tener que no más nosotros tomar nuestras determinaciones con nuestras bases a un bloqueo de mil esquinas hasta que haya soluciones. Presidente de la zona 3 de mayo, Marcelo Muñizaca, advirtió con el bloqueo de las mil esquinas. Y es que el gobierno no da una solución al conflicto cocalero en un plazo de 48 horas. Toda vez que esta jornada se registraron gasificaciones y detonación de explosivos que afectaron a varias familias. Es justamente, ¿no? Nosotros como vecinos de la zona estamos preocupados. No pensábamos que este perjuicio va a llegar hasta aquí arriba, a la periférica. Pero hoy estamos viendo en vivo, hemos visto cómo han lanzado las policías, han lanzado gas, lacrimógenos. Y eso afecta a nuestros niños, a nuestros abuelos. Ahí tenemos personas de tercera edad. Entonces, hay niños. Y eso nos afecta a todos nosotros. Entonces, como vecinos, como vecinos nosotros estamos en estado de emergencia. Hemos tenido un pronunciamiento. Anterior semana, una determinación que hemos sacado que hemos dado al gobierno y tanto a los partes interesados o a los que están en conflicto. Hemos pedido 48 horas. Dentro de 48 horas se está cumpliendo ya. Si no se soluciona, si no el gobierno, si no soluciona este problema, pues nosotros como juntas de vecinos, que somos 64 juntas vecinales a nivel distrito 13 y a nivel macro, vamos a hacer un pronunciamiento. Posiblemente vamos a tomar unas otras determinaciones a lo que aconsejen. Entonces, nosotros legalmente estamos preocupados, señorita periodista. Si no hay este diálogo, entonces vamos a tener que no más nosotros tomar nuestras determinaciones con nuestras bases a un bloqueo de mil esquinas. Hasta que haya soluciones. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. El movimiento al socialismo denuncia participación de la embajada de Estados Unidos en el conflicto por Adephokam. Este problema no es de ahora. El problema se ha suscitado hace dos, tres años, hemos escuchado lo mismo. Ahí se ha advertido que estaban involucrados la oposición, los políticos de la derecha, que están involucrados lastimosamente, no solamente en esta organización, en varias organizaciones, para que haya divisionismo, confrontación y finalmente haya este tipo de problemas. El diputado del movimiento al socialismo, Juanito Angulo, denunció que la embajada de Estados Unidos y los partidos políticos de la oposición están detrás de los conflictos de Adephokam, con el objetivo de desestabilizar el gobierno de Luis Arce Gatacora. Estamos en la embajada, entre otros agentes externos, están en miras en nuestro estado plurinacional. Toda vez que nuestro estado, nuestro gobierno, hoy está marchando a paso firme, a paso firme en el crecimiento económico, en la atención de salud, en la reactivación económica productiva que hoy lo reflejan los datos estadísticos. Y ante eso vienen ataques de fuera de nuestro estado, como de Estados Unidos, los políticos que viajan permanentemente a Estados Unidos. ¿Para qué? Para recibir instrucciones políticas y de esta manera generar la desestabilización que pretenden generar. Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Zélez pide al parlamentario del Movimiento al Socialismo presentar pruebas sobre estas declaraciones. Por otro lado, esas acusaciones pues deberían ser probadas, así que el colega Angulo esperemos que tenga alguna prueba para lanzar tremendas acusaciones. Z de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. Gremiales del Alto, liderados por Toño Ciñani, se sumarán a las movilizaciones de Adephokam. Sector de Gremiales de la Ciudad del Alto, liderada por Toño Ciñani, anuncian que se sumarán a movilizaciones de Adephokam desde este próximo 29 de agosto, después de llevar adelante un ampliado para darle su apoyo, ya que rechazan que sea el gobierno quien decida cuál será el mercado legal de la hoja de coca. Asimismo se pronuncian en torno al censo. Ellos piden que se lleve adelante en 2023. ...y también un apoyo a los compañeros de Adephokam y sobre el tema del censo que queremos los gremiales que se lleve el 2023. Y hoy en día la familia gremial está muy preocupada sobre el censo, ya que tenemos que saber si más antes éramos el 80% informales, comerciantes, cuentapropias, con el desempleo que ha existido a nivel nacional, las minerías se han cesado, fabriles han sido despedidos, ...debe subir más del 90%, y es por eso que queremos saber de una vez. Y como dirigente gremial alteño, el censo es muy necesario, porque realmente el gobierno central hasta el día de hoy no ha dado de activación económica. En la ciudad de Balto, más del 97% somos cuentapropias que trabajamos, que no a sueldo fijo, y es por eso una preocupación que nos está dando. Por el tema del decreto supremo 4757, hoy en día nos preocupa del tema del informador eficaz, ya que se ha visto en el artículo 3, donde dice que el tema de delitos, y ya se ha visto en Villa del Carmen que a una señorita se lo ha aprendido por no portar un carnet, y eso lo ha dicho el policía que es un delito, y mañana ha pasado a cualquiera de la población en general les van a tener que fabricar delitos, y es una preocupación muy grande, por eso se ha sacado atrás de solución que el día 23 de agosto será un ampliado nacional en Cochabamba para ya de una vez empezar las modernizaciones. Ahora, ahora, Noticia en Vivo, Noticia en Vivo, directamente desde el lugar de los hechos con nuestra unidad móvil. Noticia en Vivo. La represión policial a los cocaleros en la zona de Villa del Carmen, avanza la policía, gases de por medio, detonaciones de cachorros de Dinamita, Lourdes, contigo adelante. Así es, Antonio, se han bienvenido en una recorrente de enfrentamientos en esta semana entre efectivos policiales y cocaleros, señalar que se han retrocedido a los productores de coca que se encuentran en este sector en puertas de la terminal Minanza, y en este momento los efectivos policiales avanzan poco a poco hacia los productores de coca que han llegado a retroceder hasta su sede que se han auditado en la zona de Villa Sátima en la cual va a la plaza de Maestro. Este es el panorama de esta hora que está recitando. Esta hora se dio inicio a una nueva jornada de enfrentamiento entre productores de coca y efectivos policiales. Retorno contigo, estudiante. Bien, gracias, Lourdes. A ponerse a buen recaudo, la policía va avanzando, prácticamente pretenden llegar, nos imaginamos, hasta el mercado de coca y mediaciones de las oficinas de EPSAS, cerca a la plaza del Maestro. La policía hace uso de los agentes químicos, los gases que se disparan también para hacer retroceder a los cocaleros que pretendían avanzar con el detonar de cachorros de Dinamita y la policía avanza. Tanto en el carril de subida como el de bajada, nueva jornada de enfrentamientos entre cocaleros del sector de Freddy Machicado y la policía en la zona de Villa del Carmen. Red de Noticias, éxito. Radio Éxito, cada día más cerca de ti. Toda la información que necesitas saber a un solo clic de tu móvil en todo momento. Radio Éxito Bolivia le toma el pulso a la información con los hechos que marcan agenda en todo el mundo. Descarga en tu celular la aplicación Éxito Noticias. Éxito Noticias. Disponible en Play Store. Play Store. Radio Éxito Bolivia. Al ritmo de las noticias. Unidos estamos saliendo adelante. Demostraremos una vez más que nuestro modelo económico social comunitario productivo da resultados que espera el pueblo y que nos permitan llegar unidas y unidos a nuestro bicentenario con una democracia intercultural, una economía creciente con justicia social y un país libre de racismo y toda forma de discriminación. Hoy tenemos la grata noticia de informar al pueblo boliviano. Declaramos a Chuquisaca como territorio libre de personas indocumentadas. Y para nuestro bicentenario tendremos a los ocho departamentos restantes con toda su población debidamente documentada. ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Validia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva! Muchas gracias, estamos saliendo adelante. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Úrguete a la revolución, bizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Úrguete a la revolución, bizcachán y limón! ¡Úrguete a la revolución, bizcachán y limón! ¡Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar! ¡Con el refrescante sabor a limón y la cascada orgullosamente boliviana! ¿Quieres vender tu auto? ¡Lo vendo! Compramos tu vehículo al mejor precio que los demás. No importa el estado que se encuentre tu vehículo. Si tiene deuda en una entidad financiera o pago de impuestos, llámenos al 765-55255. Vamos directo a tu casa, a trabajo, donde te encuentres y cerramos el trato. Te lo compramos todo de forma fácil, segura, con dinero en mano, sin intermediarios. ¡Lo vendo! Visítenos, estamos en la ciudad de El Alto Avenida Cívica, a una cuadra antes de llegar a la Avenida del Policía, en plena esquina del surtidor Dragón de Oro. ¡Lo vendo! Y ahora en su nueva sucursal, en la zona de Miraflores, Plaza Villarruel, Edificio Nuestra Señora de la Paz, número 53, Galería Local 53. Informes al 765-55255. ¡Lo vendo! Dinero fácil y seguro. En un mundo en constante evolución. Constante evolución. La noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital. www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia, en una nueva era de comunicación. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. La red de noticias éxito. 18 horas con 18 minutos. Ha iniciado en horas de la tarde la reunión entre el gobierno, el Instituto Nacional de Estadística y los representantes de instituciones cruceñas en la socialización del censo en Santa Cruz. Se instaló la mesa de diálogo y de socialización del censo de población y vivienda en Santa Cruz. Uno de los encuentros más llamativos de la agenda nacional se instaló después de las 3 de la tarde de este lunes 15 de agosto en la capital cruceña, donde el gobierno nacional convocó a otros actores para abordar incógnitas que giran en torno a la encuesta nacional, mismas que estarán siendo amatizadas con propuestas que emergen desde autoridades del departamento de Santa Cruz. Las autoridades del Ministerio de Planificación y del Instituto Nacional de Estadística llegaron hasta Santa Cruz para instalar la reunión y lo hacen en un ambiente que es de absoluto dominio. Las oficinas de yacimiento, petrofíferos fiscales bolivianos, por lo que es una visita donde también hacen el papel de anfitriones. En esta reunión están presentes entidades como la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Gobernación de Santa Cruz, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Asociación de Municipios de Santa Cruz Andecruz y hasta la puerta llegaron otros no convocados que buscaban hacerse de un espacio, como asambleístas departamentales y parlamentarios nacionales. En la antesala de este encuentro, varios de los participantes interiorizaron sus propuestas, tal es el caso del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, donde la Secretaría de Planificación para el Desarrollo, a la cabeza de Andrea Daza, informó que se presentarán los avances del proceso de cartografía urbana que se realizó en la comuna. Uno de los primeros en llegar a los predios de YPFB fue el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien llegó acompañado por el director del Instituto Cruceño de Estadística, Juan Pablo Suárez, con quien busca demostrar técnicamente la viabilidad de realizar el censo para el primer semestre de 2023. Esperemos que esta reunión rinda sus frutos y no sea un saludo a la bandera, como han venido diciendo las reuniones en las reuniones del gobierno con los distintos sectores, la posición del Comité Interinstitucional y de la Gobernación. Es que en esta reunión se tiene que definir que el censo se lleva adelante el primer semestre del 2023, manifestó el asesor institucional de la Gobernación, Efraín Suárez. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados señala que es prematuro hablar de una fecha para el censo cuando aún no se tiene los resultados de las mesas técnicas. Para que en este encuentro se pueda debatir la parte más técnica para poder ir avanzando y garantizar este censo. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señala que es prematuro fijar la fecha para la realización del censo sin tener los resultados técnicos. Definitivamente, definitivamente es prematuro en este momento estar buscando una fecha antes de tener todo listo, no está correcto. Lo que necesitamos es trabajar con todos los técnicos para ir avanzando una vez que ya se tenga absolutamente todo claro y inmediatamente pondremos la fecha y en ese sentido este censo se va a desarrollar de manera responsable para la altura de nuestro pueblo. Asimismo, pide a los gobernadores llevar sus propuestas sobre el censo con respeto al pueblo boliviano. Bueno, solamente llevar sus propuestas con mucha responsabilidad, porque el departamento de Santa Cruz merece respeto y como merece respeto, pues sus autoridades deben estar a esa altura para poder llevar todas las propuestas que ellos tengan. No puede ser propuestas que sean parte de un interés personal. Z de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. El más señala que las logias secruceñas obligaron al alcalde Johnny Fernández a cambiar su postura sobre la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda. Entonces esto no es un tema político, más es un tema técnico, ¿no? Porque si no se trata de un tema técnico, entonces, ¿cómo vamos a tener buenos datos estadísticos sobre el tema de la población? El diputado del Movimiento al Socialismo, Zamiro Venegas, señala que las logias de Santa Cruz hicieron doblar el codo al alcalde Johnny Fernández sobre la fecha de la realización del censo. Efectivamente, no, es muy preocupante la posición de las logias de Santa Cruz, hasta que le han hecho doblar el codo al alcalde Fernández. En tal sentido, yo lo veo que lo han politizado y estaba escuchando en otros medios de comunicación de que Santa Cruz va a llevar un nuevo planteamiento para el 2023 y ellos dicen que están en lo correcto, pero yo creo que más lo han politizado y van a poner otro obstáculo más para... Estos nomás son para desestabilizar el gobierno, ¿no? El actual gobierno, ¿por qué? Por otra parte, el diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, asegura que el alcalde de Santa Cruz maneja un doble discurso sobre la fecha del censo. Bueno, me parece pues que Johnny Fernández en este caso no sabe lo que quiere, en un momento dado estaba más cercano al gobierno, pidiendo que el censo sea el 2024, ahora retrocedido seguramente por la presión de la ciudadanía cruceña y está exigiendo que sea el censo del 2023. En ese contexto tenemos pues un alcalde que maneja un doble discurso, no sabemos si está con el pueblo cruceño o si está al lado del gobierno, entonces es realmente impredecible las decisiones que va a tomar el alcalde de Santa Cruz. El set de noticias éxito, Marcos Ramos, La Paz. El set de noticias éxito. Pasemos a revisar otros temas, han confirmado la entrada folclórica de la Universidad Mayor de San Andrés para este próximo 17 de septiembre. Miren, luego de los análisis que podríamos hacer, está programada, nos han presentado hace mucho tiempo la entrada, ha habido ayer una entrada de Urcupiña, ha habido temas políticos, deportivos, culturales, familiares, el 16 de julio, etcétera. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Oscar Heredia, a través de su Comisión de Culturas, confirmó la organización de la entrada folclórica universitaria, prevista para el sábado 17 de septiembre. Creo que esto también está inmerso en el proceso de enseñanza, aprendizaje presencial y híbrido, que quiere decir virtual y presencial. Estamos avanzando, mientras no pasa nada extraordinario, a partir del informe del presidente de la comisión, que es el decano de la Facultad de Medicina, está programada para el 17. Sin embargo, Heredia dijo que la actividad se realizará, aunque está condicionada al comportamiento de la pandemia del COVID-19 en la quinta ola, o algún suceso en relación a la viruela del modo. Si habría algún cambio extraordinario, seguramente nos hará conocer el decano de la Facultad de Medicina. Por lo menos hasta el día sábado que pude hablar, estaba programado, no tengo otra información, pero sin embargo, me voy a reunir en estos días para ver cómo va avanzando esto. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. En otra información, los jubilados sostendrán un congreso departamental ante los reclamos de recibir mala atención en la Caja Nacional de Salud. Sí, hoy día tenemos una reunión sobre el tema de control social, que es bien importante porque se ha estado trabajando esto bajo la concesión política del Estado. La Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones sostendrá un congreso departamental en la Ciudad de La Paz. Así lo informó el secretario general Rodolfo Ayala, indicando que en esta reunión se abordarán el tema de control social ante permanentes reclamos de mala atención en las cajas de salud. Y tenemos permanentemente reclamos en las cajas. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde como confederación es ya reunirnos y hacer un congreso departamental en La Paz para ya los compañeros que se van a hacer cargo de control social que son de todos los sectores, por si acaso. No es solamente el de la Confederación de Pasivos, sino es también los activos. Preciso que para el encuentro a realizarse en esa jornada fueron invitados todos los representantes de control social de los nueve departamentos en la que analizarán ese tema y conformarán una comisión. Eso hoy día ya vamos a delinear cómo lo vamos a hacer y qué sector va a estar en la cabeza. Y hemos invitado que vengan los controles sociales a nivel nacional, los que están nombrados. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. Radio Éxito, cada día, cada día, más cerca de ti. Mamá. Dime, hija. Creo que ya estás en edad de tener la conversación. ¿De qué hablas? Creo que tú ya sabes. Eh, este... ¿Sí? Pues sí. Hay una edad en la vida en la que tienes un hijo o hija adolescente y hay que hablarlo. Pero no tengas miedo, es algo normal. ¿Es normal? Tal vez tus amigas ya te han contado algunas cosas, pero no es tan difícil como te han dicho. ¿Ah, no? Seguramente vas a encontrar algunas cosas en el Internet, pero no creas en todo lo que ves. Lo más importante es confiar en tu hija, que ya sabe algunas cosas, pero igual tendrá varias preguntas. Las madres y los padres son los que menos hablan sobre sexualidad con sus hijas e hijos. ¿Por qué no lo hacen? Deja los prejuicios, que de todas formas lo van a saber. Hablar con tus hijas e hijos les ayudará a tener una sexualidad plena, saludable y más responsable. Jóvenes en acción, participación y decisión. Es un mensaje de Alianza por la Solidaridad y CIES, salud sexual, salud reproductiva, con el apoyo de la Unión Europea. Toyota y Sate. Es tiempo de tener tu Toyota a cero kilómetros. Ven a Toyosa para vivir la experiencia Toyota. Toyotízate. 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 Y este año vamos por tu Toyota. Toyotízate ahora. Cotiza tu modelo favorito en nuestra web www.toyota.gov. Síguenos en nuestras redes sociales o llámanos al 817-5200. Toyotízate. Toyotízate. Ya no sueñes más y este dos mil veintidós. Toyotízate. 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 Llegó el momento de consumir lo nuestro. Si tienes un emprendimiento, negocio o pequeña empresa, esta es tu oportunidad de crecer y ser más visible junto a nosotros. Bolivia quiere conocerte y este es el mejor momento para hacerlo. Tus productos o servicios pueden ser compartidos en nuestros programas, redes sociales y en la edición impresa de La Razón. ¿Te gustaría saber más? Escríbenos al 720-07781 o al 682-25154 para mayor información. La Razón, apoyando a todos los bolivianos. En un mundo en constante evolución. La noticia se genera en cualquier momento, en cualquier lugar. Radio Éxito Bolivia te mantiene informado. Te mantiene informado. Desde nuestra plataforma digital, www.exitonoticias.com.bo www.exitonoticias.com.bo Somos Radio Éxito Bolivia. En una nueva era de comunicación. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Informe policial. La red de noticias éxito. Un sujeto de 25 años fue aprendido sindicado de intentar agredir sexualmente. Una joven en la comunidad de Tocaña, en el municipio de Coroico, del Departamento de La Paz. La víctima, al intentar resistirse, éste la agredió físicamente con un concreto, informó el director departamental de la FELCB, Johnny Vega. 11.30 aproximadamente de la mañana se aprende al señor Iván Yucca en la comunidad de Tocaña. Este sujeto habría seguido a la señora Rita, de 33 años, luego de que habría asistido a una fiesta patronal en esta comunidad. Ella se estaba recogiendo, sana, a su domicilio. Y a cinco minutos de llegar a su casa, es interceptada por este sujeto, quien la bota al suelo y trata de agredirla sexualmente. Empieza con los toques impúdicos y ella comienza a gritar pidiendo auxilio a sus familiares, nombrando a su hermano mayor, Jesús, para que venga a ayudarla. Este sujeto, al ver que estaba gritando, le dice que se calle y toma un pedazo de concreto, con la que comienza a golpearle en la cabeza a la señorita. Ella no dejaba de gritar pidiendo auxilio, así es que usa sus manos alrededor de su cuello y trata de asfixiarla. El hecho sucedió luego de participar de una fiesta patronal en la región. Este sujeto ya fue aprendido e imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. En este momento se encuentra en celdas de la FECD, todavía no ha declarado. Y estará seguramente después de su declaración ante un juez de medidas cautelares. Está siendo imputado por el delito de violación y feminicidio en el grado de tentativa. 3 de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Ciudad del Alto, aprendió una banda delincuencial que se dedicaba a robar en fiestas patronales. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Ciudad del Alto, aprendió una banda delincuencial que se dedicaba a robar en fiestas patronales. Así lo ha hecho conocer el coronel Limbercoca. La policía boliviana continúa realizando sus operativos y labores de prevención y de investigación a través de sus unidades especializadas. Es que el día de ayer, en horas de la madrugada, a las 02.30 aproximadamente, ha sido aprendida una banda delincuencial que se dedicaba a robar, a atracar a personas que asistían a eventos sociales como son las fiestas patronales. Es así que el día sábado, en horas de la noche, se ha dado inicio a una entrada folclórica en la zona de San Luis, de los cuales a los festejos y a la conclusión se habrían instalado en carpas en ese lugar justamente para poder compartir y libar algunas bebidas alcohólicas. Sin embargo, otras personas, como es este grupo delincuencial, a la cabeza de este señor Adalit, René, Javier, Zulma y Blanca, estas personas se dedicaban a dopar a los asistentes en esa fiesta patronal y munidos de pastillas somníferas como solpidén y también que estos munidos también de algún líquido en un frasco que contenía y ya diluido, estos se empezaban a colocar en sus bebidas, en tal circunstancia de que una vez logrado la inconsciencia de los invitados, de los fraternos que estaban compartiendo, estos se dedicaban a sustraer y robar sus objetos personales y objetos de valor consistentes en documentos, en billeteras, en dinero, en anillos, en equipos celulares. Estas personas al verse sorprendido. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Vamos a continuar en El Alto, encontraron el cuerpo de una mujer de 26 años colgado en su domicilio. Gilda, vuelvo contigo. Mujer de 26 años deja en orfandad a dos niños. Su pareja relata que salió con los niños menores a hacer unas compras, dejando a la madre en el cuarto. A su retorno la encontró colgada. De inmediato fue llevada al Hospital Corazón de Jesús, pero llegó sin vida. Así lo ha hecho conocer el teniente Daniel Choque. Se ha atendido, bueno, un caso en el cual el personal de la división de homicidio se ha constituido a lo que es el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la zona del Quenco, donde se ha procedido a hacer el levantamiento legal de una persona de sexo femenino identificada como Castilda Machaca, de 23 años de edad. Misma que a la división fisco externa presenta, bueno, un surco equimótico de manera ascendente de los antecedentes de que esta persona se encontraría en su domicilio. La versión de la pareja, señor Porfirio Orellana, de 26 años, manifiesta de que habría salido con sus dos niños a hacer compras a una tienda. Al retornar ha encontrado a la víctima, bueno, colgada en suspensión completa en lo que es la cocina de su domicilio. En ese entendido ha tratado de auxiliarla y trasladarla a este nosocomio, pero la misma habría llegado ya sin signos vitales. El cuerpo está en la morgue industrial de clínicas, realizamos la autopsia médico-legal, estamos a la espera de este resultado y evidenciar si es que hubiese algún tipo de evidencia que nos dé una dirección a esta investigación. Al momento tenemos la posible causa de muerte, una asfixia mecánica por ahorcamiento. ¿La víctima cuántos años tiene y el esposo? Bueno, la víctima es identificada como Casilda Machaca, de 23 años de edad, y bueno, su pareja, el señor Porfirio Orellana. Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto. Gracias, Gilda. 18 horas con 37 minutos. Informe policial. Red de Noticias Éxito. Un sujeto se apersonó a la policía a denunciar el robo de su celular. Realizaron las investigaciones y descubrieron que estaba en poder de un celular de una joven que reportó el mismo artefacto como desaparecido, y también la joven se encuentra desaparecida. La policía ha iniciado ya la investigación. A partir de ello, también la figura del denunciante, inicialmente ha sido objeto del robo de su teléfono celular, a la comisión probable del delito de trata de personas, en razón de que estos dos dispositivos, en particular uno, sería de propiedad de la mujer que se encontraba desaparecida. Un sujeto acudió a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a denunciar el robo de su celular. Durante la investigación, la policía descubrió dos celulares en poder del denunciante, y se verificó que uno de ellos pertenece a una joven que estaba reportada como desaparecida, por lo que se procedió a prenderlo de manera inmediata, informó el subdirector de la Fuerza Anticrimen, Juan José Donaire. Un ciudadano que circulaba por proximidades al centro paseño, en horas de la noche, habría sido abordado por un sujeto que prácticamente en el descuido ha arrebatado su teléfono celular. Extrañamente, en la mochila del denunciante, intermitentemente sonaba dos teléfonos celulares. Eso ha llamado la atención del investigador. Ha encontrado incoherencias y falta de solvencia en la respuesta de este sujeto. Los investigadores comienzan a averiguar la procedencia de esos dos dispositivos. Uno de ellos sería perteneciente a una mujer que ha sido reportada el fin de semana como desaparecida, una mujer de 20 años, quien, por concepto de festejos conjuntamente a su novio, se habían destinado en otro lugar a consumir bebidas alcohólicas. A partir de ello, cambio la figura del denunciante, inicialmente ha sido objeto del robo de su teléfono celular, a la comisión probable del delito de trata de personas, en razón de que estos dos dispositivos, en particular uno, sería de propiedad de la mujer que se encontraba desaparecida. El jefe policial indicó que también se logró dar con el paradero de la joven, y esta refirió no recordar nada. Este sujeto será investigado por robo y trata de personas. A la fecha, ya se ha dado con el paradero de la mujer, quien prácticamente no recuerda las circunstancias en las cuales habría perdido el teléfono, así como también su acompañante. Este sujeto, que debería ser un ámbito de amistad prácticamente de la persona que es el novio de esta mujer, probablemente haya aprovechado estos descuidos para vulnerar los teléfonos o finalmente propiciar algún otro delito. Esta circunstancia está en desarrollo de investigación. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Aprendieron a un funcionario por accidentar una ambulancia en la provincia de Villaruel. El conductor de este motorizado, que estaría a cargo de esta ambulancia, es un ciudadano de 41 años, que también es proveniente de este municipio. Luego de participar de una feria de salud, un conductor accidentó una ambulancia y abandonó el motorizado en el municipio de Papilpampa, de la provincia de Gualberto Villaruel, del Departamento de La Paz. El mismo estaba siendo buscado, pero fue capturado por la policía, informó el subdirector de la Fuerza Anticrimen, Juan José Donaire. Este fin de semana se había desarrollado una feria educativa de salud en el municipio de Papilpampa. Esto estamos hablando del área rural de la provincia de Villaruel. En este caso, muchos de estos municipios que tienen los santos de salud han destinado especialmente motorizados, como son las ambulancias, para constituirse a esa localidad. A su retorno, aproximadamente cerca a la medianoche, el vehículo que ahora está en cuestión, prácticamente conducido por el sujeto que tiene a su cargo esta ambulancia, habría protagonizado un accidente de tránsito. Prácticamente ha siniestrado este vehículo y ha dejado abandonado por más de 24 horas. Pues de acuerdo a los antecedentes, todos los pobladores se han visto sorprendidos por el suficiente deterioro de estructura del motorizado. Estamos hablando de hundimiento de techo, así como también destrucción de todos los vidrios. Asimismo, la ausencia de este sujeto ha generado que tenga que ser buscado y en las últimas horas ha sido puesto a conocimiento de la FERS-C de Sica-Sica. Se le inició un proceso penal por destrucción y deterioro de bienes del Estado. Por deterioro y destrucción de bienes del Estado. Esta circunstancia irresponsable, de momento, limita la posibilidad de ambulancia. Estamos hablando del Centro de Salud de Escalona. Es un municipio próximo que forma parte del grupo de centros de salud del municipio de Paco y Pampa, de la provincia de Gualberto Villarreal, del departamento de La Paz. Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Dos mujeres fueron aprendidas luego de haber sido sorprendidas intentando llevarse productos sin pagar del supermercado Quetal en la sucursal ubicada en la zona de Achumani de la ciudad de La Paz, informó el director departamental de la Fuerza Anticrime, Rolando Rojas. Concretamente en el supermercado Quetal de la zona de Achumani, donde se procede a la aprehensión de dos personas de sexo femenino, una de 54 años y la otra de 26 años, quienes al momento de abandonar este local comercial, el supermercado Quetal en Zofocachi, habrían sido sorprendidas con objetos que no habrían sido pasadas por cara, con la finalidad de la cancelación por producto. El caso fue aperturado en la policía para su investigación. Las dos mujeres se encuentran en calidad de aprendidas a la espera de la resolución de su situación legal. Entonces se procede también a través de los administradores de este supermercado la aprehensión de estas personas con apoyo policial del lugar. Estas son conducidas estas dependencias donde se inicia también el... Red de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. Informe policial. Red de Noticias Éxito. Un extranjero ingresó a una vivienda en Miraflores con unas tijeras. El sujeto fue aprendido. Es investigado por allanamiento. Después tenemos un tercer caso que se ha registrado en fecha 13 de agosto también, aproximadamente a la 1 y 20, donde resulta en el arresto de una persona por el delito de allanamiento. Este fin de semana, un extranjero de nacionalidad ecuatoriana ingresó en estado de ebriedad a un domicilio ubicado en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz con unas tijeras. El hecho fue denunciado a la policía, quien procedió a aprender, informó el director departamental de la Fuerza Anticrime, Rolando Rojas. El domicilio se encuentra ubicado en la zona de Miraflores, en la avenida Chichas. Esta persona de nacionalidad extranjera, concretamente ecuatoriana, habría ingresado, aparentemente en estado de ebriedad, al domicilio. Además, de acuerdo a la versión de la denunciante, esta persona portaba una tijera con mango y además presentaba una actitud agresiva. Entonces, también se procede a la aprehensión por particulares de esta persona y su posterior remisión a esta FELCC para la investigación del caso. El sujeto será puesto ante un juez cautelar por el delito de allanamiento. Una persona de sexo masculino, identificado como Julio Alfredo Torres Gudiño, el mismo de 38 años de edad. Estamos también a la espera de la audiencia de medidas cautelares en este caso. 3 de Noticias Éxito, Miriam Chungara, La Paz. La policía en la Ciudad del Alto ha recuperado más de 180 celulares de dudosa procedencia que estaban siendo comercializados en la Feria 16 de Julio. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad del Alto realizó operativos de control en la Feria 16 de Julio, uno el jueves, donde se decomisaron gran cantidad de celulares de dudosa procedencia. El otro operativo se llevó adelante el pasado domingo. Existen personas detenidas. Hay operativos grandes en la Feria 16 de Julio e identificando aquellas ferias donde se hace la venta de celulares de dudosa procedencia. Entendemos para nosotros, como policía, como investigadores de la FECC, que estos celulares supuestamente serían robados. Serían robados y estarían siendo comercializados en esas ferias, donde no existiría algún tipo de control por parte de estas personas que los comercializan. En ese sentido, hemos hecho los operativos el anterior jueves en la Feria 16 de Julio, donde hemos tenido un resultado de cinco personas aprendidas y 54 celulares recuperados que ya han sido sociabilizados, esto a la población, para que ellos puedan venir a personalizar a la FECC y poder reconocer aquellos celulares que han sido robados o alguna de los que han sido hurtados o les han sustraído de alguna manera, para que puedan reconocer sus celulares y poder proceder a realizar todos los actos administrativos para poder devolverles este celular. ¿Cuántos son los celulares, teniente, y de repente habría personas aprendidas, alestadas? En un primer operativo que hemos realizado el anterior jueves, pues tenemos cinco personas aprendidas y 54 celulares recuperados. A informarles también que el día de ayer, domingo, en la Feria 16 de Julio, hemos hecho también un operativo grande donde se ha logrado obtener nueve personas aprendidas y 137 celulares recuperados. También ponemos en conocimiento de la sociedad, de la ciudad alteña, que puedan venir a reconocer sus celulares con algún descargo, algún adhesivo o alguna certificación de la empresa que acredite que el celular está registrado a su nombre. En ese sentido, nosotros vamos a cumplir con realizar todos los actos procedimentales que correspondan para poder proceder a la devolución de esos celulares. Estas nueve personas aprendidas tienen antecedentes, las edades, ¿en dónde los han podido aprender? Bueno, preliminarmente conocemos que estas personas, nueve personas aprendidas, no tienen antecedentes. Estamos ante la investigación de verificación de los registros y ver si cuentan con algunos hechos que habrían también sido partícipes de... Red de Noticias Éxito, Gilda Castro, El Alto, Radio Estro, cada día, más cerca de ti. ¡Hey! ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución, pizcachán y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución, pizcachán y limón! ¡Únete a la revolución, pizcachán y limón! Agua mineral, natural con gas, que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La cascada, orgullosamente boliviana. Interrumpimos la programación para informarles que en AXES... ¡Superextendemos nuestra oferta! Aprovecha y solicita la instalación de un plan de Internet y de AXES Plus por solo en Boliviano. Y así podrás conectarte con el trabajo y con el entretenimiento en la tele o en tu dispositivo favorito. Y pagar solo la mitad de tu segunda mensualidad. AXES, conectados con tu mundo. Para conocer fechas y condiciones, ingresa a www.accesbolivia.com Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¡Infórmate más! ¡Infórmate más! De estas otras noticias que se generan en todo el mundo. En cada instante. Ingresa a nuestra plataforma digital. www.exitonoticias.com.bo Accede al mejor contenido de noticias de la red. www.exitonoticias.com.bo Y sé parte de los miles de seguidores que se informan por Éxito Noticias. Radio Éxito Bolivia. Radio Éxito. La radio para toda generación. Radio Éxito. Radio Éxito Bolivia. Radio Éxito. Radio Éxito. Radio Éxito. Radio Éxito 50 minutos. El más denuncia que la oposición intenta sabotear y politizar la elección a Contralor General del Estado. Estamos dentro del programa. Hay muchos profesionales que se han presentado con mucha experiencia, con capacidad profesional para asumir este cargo tan importante para nuestro Estado. El diputado del movimiento al socialismo, Juanito Angulo, denuncia que la oposición pretende sabotear y politizar la elección del nuevo Contralor General del Estado. Pedimos que no se politice. La oposición trata de obstaculizar, sabotear la elección de las autoridades, las instancias importantes, la institucionalidad democrática como la Contraloría de nuestro Estado Nacional es fundamental, importante para resguardar y proteger los bienes y los intereses del pueblo boliviano. Así mismo indicó que se espera la predisposición y la voluntad política de los parlamentarios de Comunidad Ciudadana y Creemos para que se designe al nuevo Contralor del Estado. Y en este contexto esperamos la voluntad y la predisposición de los legisladores de la oposición de Creemos de Comunidad Ciudadana para que no saboteen la elección pertinente tal cual establece con dos tercios de acuerdo a la normativa y la constitución política del Estado. Z de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. Red de Noticias Éxito. Estamos en Tarija, invitan a la población a participar de la Feria del Camélido que se realizará este sábado. Mario Fernández contigo adelante. El subgobernador de Yunchará, el nativo Villa, ha manifestado que este sábado 20 de agosto se va a realizar la Feria del Camélido en Iscayachi. Bueno, es la décima segunda Feria Departamental de los Camélidos, va a ser en el Cruce de Iscayachi. Bueno, hay varios sindicatos, varias asociaciones que hacen el servicio del mercado campesino. Salen el 6 de junio, el 15 de junio, Iscayachi, el 6 de abril también de Yunchará. Y bueno, vamos a tratar de hablar con el transporte también para que pueda habilitar unos buses aquí en la ciudad de Tarija y puedan llegar fácilmente y retornar de Iscayachi. La Feria será en el Cruce de Iscayachi. Hay varias asociaciones que harán el servicio para llevar a la gente. Se tendrá varios derivados del Camélido. Pueda ver y degustar los lindos ejemplares que se van a exhibir y también los derivados, ¿no? Tenemos los derivados, varios derivados que ustedes en un rato lo van a ver. También tenemos artesanías, lo que es, lo que sale también de la fibra, de la llama, ¿no? Red de Noticias Éxito, Mario Fernández, Ciudad de Tarija. Gracias Mario, continuamos contigo. La humilde campesina Clemencia Cruz es la ganadora de 15K con tan solo 58 años de vida. Nunca participó en una carrera de pedestre, pero en esta ocasión lo hizo por la Virgen de Chahuaya, en el municipio de Patcaya, la cual ganó. Estoy muy contenta, mi comunidad de Alzayra. Me animé a participar porque escuché la noticia de que, digamos, estaban esto, escribiendo en Patcaya. Apoyaba mucho la gente por todo el camino, especialmente las mujeres. ¿Qué le decían a eso? Que siga adelante. Ajá, que siga adelante, que voy a llegar a la meta. Todas las mujeres especialmente, los varones pocos. Una mujer chapaca tradicional, con su pollera, típica, blues abordada, participó de esta carrera histórica. Clemencia Cruz vive en la comunidad de Zaire, en el municipio de Patcaya. Estas imágenes que se hizo virales desde esta zona. Es mi comunidad de Zaire, estoy contenta, agradecida, porque Dios me ayudó, y la Virgen de Chahuaya, que fue a la promesa, me ayudó, me ayudó harto a llegar a esta carrera y hasta llegar a la meta. Red de Noticias Éxito, Mario Fernández, Ciudad de Tarija. Red de Noticias Éxito. Defensa del Consumidor recibió 10 denuncias de mal estado y sobreprecio en los productos del subsidio. El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó el lunes que su cartera del Estado recibió 10 denuncias de las madres beneficiarias del subsidio sobre la mala calidad y de sobreprecio de los productos del paquete alimentario de subsidio de lactancia y prenatal. Son 10 específicamente las denuncias que hemos recibido en una reunión en las que hemos tenido el agrado de conocerlas a las señoras, quienes nos han mostrado los productos en mal estado, quienes nos han mostrado las facturas en las cuales se podía evidenciar precios que supuestamente serían precios elevados con relación a los productos que se venden en el mercado. La autoridad precisó que a raíz de esas denuncias les permitió a realizar controles permanentes en la repartición del SEDEM para evitar que se entregue productos en mala calidad y los precios sean justos. Es de que vamos a tener un control permanente en todas las reparticiones del SEDEM para evitar que se entregue productos de mala calidad, para controlar los precios, que los precios sean los precios autorizados y que no tenga un incremento en los precios de los productos del subsidio. Red de Noticias Éxito, Lourdes Quispe, La Paz. 10 horas con 57 minutos. Plantaformas Ciudadanas anuncian que participarán en la reunión convocada por el INE para la explicación sobre el Censo de Población y Vivienda. Comunidad Ciudadana le pide al alcalde de La Paz no someterse al gobierno y presentar una propuesta técnica para que el censo se realice en 2023. Confiamos en que el alcalde va a representarnos de esa manera y va a exigir que el censo se realice en 2023. El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, señala que el alcalde de La Paz, Iván Arias, no debe someterse al gobierno central y debe presentar una propuesta seria para que el censo se realice en la gestión 2023. En la reunión técnica que se llevará a cabo este 17 de agosto. Bueno, ha existido una reunión del Comité Interinstitucional de La Paz, donde está la alcaldía, está el CONA de Plataformas Ciudadanas, están también el Comité Cívico y Juntas de Vecinos. En ese contexto entiendo que en esta reunión se ha pedido que exista una presión para que el censo se realice en 2023. Esperamos que lleven la voz de las plataformas ciudadanas del CONA en esta reunión y sin duda confiamos en que el alcalde va a representarnos de esa manera y va a exigir que el censo se realice en 2020. Por otra parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Zamiro Bené, señala que existe un grupo pequeño en la sede de gobierno que pide que el censo se realice en la gestión 2023 y que la mayoría de los paseños están de acuerdo con la realización del censo en la gestión 2024. No es toda La Paz, por eso yo relaciono a esos grupos que son grupos que ellos están queriendo el 23 porque está relacionado con el accionar de las logias de Santa Cruz, no, eso está relacionado. Z de Noticias Éxito, Marcos Ramos, La Paz. Z de Noticias Éxito. Estamos sobre las 18 horas con 59 minutos. Nosotros le ponemos el punto final a las informaciones. Nos invitamos, por supuesto, a quedarse junto a la radio. Enseguida se viene Dilo más fuerte, la actualización de cada una de las noticias. Recuerde en exitonoticias.com.o o síndonos también en las redes sociales. Estamos como Éxito Noticias Bolivia. Que tenga usted un excelente inicio de semana y, por supuesto, una muy buena noche. Nos reencontramos mañana temprano con más información. Permiso, buenas noches. Estos fueron los servicios informativos de Éxito. La red de noticias éxito. Deja que te envuelva en soledad. Deja que te envuelva en soledad. Deja que te envuelva en soledad.